esta casa es una casa de tres cuartos y una casa de tres cuartos dos baños dos garajes que es aproximadamente 1.410 cuadrados, una cocina muy bonita, está construida en 2016, el lote tiene 50 por ciento treinta, 50 por ciento treinta pies de largo, pagar 150 o 140 mensual de tases, es una comida muy bonita, tiene piscina, tiene juego de niños, está con los baños completos, tiene aire continuado a soplar, tiene plantas de sustancias del agua, tiene alarmas de fuego y humo, la casa es completamente cerrada, esta casa nosotros le conseguimos el financiamiento, queda pagando 100.200 por casa de seguro incluido, perdón, la puede comprar con un crédito de más de 600, 610, 606, 20, si no tiene ese crédito, nosotros lo ayudamos a conseguir, nosotros le ayudamos a mejorar el crédito, si está más bajito de 600, entonces uno o dos meses le podemos ayudar a subir el crédito, decime cómo subir el crédito, también esta casa es del 2016, una casa muy nueva, también le podemos conseguir el crédito a 30 años, usted queda pagando de 1.100 a 1.200 hijos durante 30 años, incluidos los tallos y los reúnen los transcribidos, o sea que ese es el único compromiso que usted tiene, para comprar una casa que necesita, tener 6.000 o 7.000 para la ciudad, y tener las comisiones que le digo anteriormente y no más, y es un caso durante 30 años, pagar cada mes de 1.100 a 1.200, menos que un arrendamiento, estas cuotas siempre se ayudan fijas, usted vende una casa en Miami, vende una casa en Tampa y puede comprar tres casas, son casas muy nuevas, son casas con todas las condiciones, son casas en terreno propio, no, no tiene muro con sus terrenos independientes de los otros terrenos, puede pues hacer una fisita, y eso ya fue 15 años, metiéndole caras y financiando casas, o sea, es una muy buena experiencia, casi que todas las personas califican, lo único que necesita es ganas de comprar tu casa, ya amigos, Sergio Jaramillo, 39, 4, 40, 41, 4, 2, 39, 6, 45, 60, 17, un redactor de confianza, este es una casa muy bonita, de 2016, piso de terapia, todo, todo tiene garantía, todos sus capacidades ya tienen garantía, el futuro tiene garantía, hay algo que tiene garantía, todo tiene garantía, la humanidad llevamos con relación de cierre, tiene todo para que usted tenga su casa nueva, al gusto que usted quiera, llámenos y nosotros le ayudamos a, a sus hijos y otros, por hoy en día, muchas gracias. Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, está en esquina, es una casa muy duro, esta casa, tiene un cuarto de arte, puede hacer una piscina, muy bonita, también dos, siempre el instrumento de la Toriña, tiene un parqueadero, para buscarle a cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo, 39, 45, 45, 60, y 87, y hasta el grado, ya, o desde el grado, para jugar. La casa muy bonita, aquí tenemos la parte interior, de la cocina, de la cocina, con la estufa, y con la nevera, estufa y nevera, los gabinetes, y todo para guardar, la comida, aquí salimos, esta es la puerta de entrada, y esta es la sala comedor, aquí vemos la sala comedor, esta es la sala comedor, aquí tenemos la sala comedor, o con el televisor, tiene carpeta, sala comedor, aquí vemos, y tenemos otra, otra salita, otra salita pequeña, o sala de residuos, o sala como estudio, otra salita adicional, a la sala, a la sala comedor grande, que tenemos, aquí hay otra puerta de salida, de salir para la parte, ya dentro de la casa, entonces vamos, para aquí, por la sala comedor, pasamos por la, esta es la cocina, la que ya vimos, aquí entramos a una pieza, esta es la primera pieza, la primera pieza de entrada, tiene su clóset, tiene su alarma de fuego y uno, esta es la primera pieza, tiene carpeta nueva, salimos otra vez al corredor, y aquí vamos, esta es la segunda pieza, entramos a la segunda pieza, con ventana, también con su clóset, todas las piezas, tienen ventana y clóset, esta es la puerta, la otra puerta de salida, y aquí tenemos, la tercera pieza, una pieza, que puede servir también con clóset, esta casa tiene cuatro, cuatro, cuatro cuartos, dos baños, y aquí tenemos la tercera pieza, y vamos a la, a la cuarta pieza, esta es la cuarta pieza, también tiene eso, esta es la cuarta pieza, o la pieza principal, que tiene su baño, propio, que se llama el baño, entramos al baño, este es el baño principal, este es el baño principal, la pieza principal, salimos del baño, y vemos la pieza principal, con el ventilador, con el aire acondicionado, con el detector de un fuego, salimos, salimos del corredor, y aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos otro baño, o sea, tiene tres baños, y salida para, si hay una piscina, y tenemos el baño, y tenemos el alón, este es el alón, el alón, el alón, el alón, el alón, el alón, este es el segundo baño, este es el tercer baño, entonces está claro, tiene cuatro cuartos, nueve baños, también doscientos sesenta, mil dólares por el uso, llamado a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, este es un clóset, este es el control de aire, este es otro, este es el control de aire, este es el control de aire, este es el control de aire combinado, este es un clóset, un clóset de ropa, este es un clóset de ropa, la casa tiene el piso, en la parte, comunal, tiene alcohombra, en la parte social, es la cocina, entonces el control de aire, aquí el duele a llamar, Sergio Jaramillo, doscientas y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, doscientas y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno, cero cuatro, la casa sea moblada o sin moblada, o sea moblada o sin moblada, se puede cuadrar la moblada con él, esta casa son tres cuartos dos baños, esta casa acá adquiere casi mil ochocientos pies cuadrados, está en un área muy bonita, en un área muy bonita, en un área más elegante, de aquí, del Sabuel de la Florida, está en una esquina, tiene un lote especial para construir una piscina, tiene algo para la piscina, está en una zona elegante y muy bonita, y no se puede comprar otro lote, hace ese medio arte de tierra, está en una piscina, está completamente cerrada. ¿Qué pasa? Cuarenta y uno, cero cuatro, esta casa es una casa muy bonita, de tres cuartos, de ocho años, dos galajos, en el 2006, está haciendo 195 mil por ella, tiene un piso de cerámica espectacular, tiene ventiladores, tiene una cocina muy bonita, tiene una sala comedora espectacular, tiene luz por toda parte, es una casa muy nueva, en el 2006, aquí tiene salida de la Anais, se puede salir por el comedor, se puede salir por la sala, esta casa es espectacular, la que ya están viendo, tiene todos los electrodomésticos nuevos, con garantía, se dan garantía a todos los electrodomésticos, todos son estandestiles, esta es la laundry, aquí está la lavadora y secadora, aquí vamos para, esta es la pieza principal, estamos en la pieza principal, con el baño principal, tiene su ventilador y su luz, tiene su, aquí estamos en la pieza principal, tiene ventanas por todos los lados, y este es el baño principal, la pieza principal, tiene el actual lavamanos, tiene todo separado, tiene el sanitario cerrado, tiene los clósetes gigantescos, tiene un clóset gigantesco, tiene lavamanos, tiene la ducha, tiene la ducha para cerrar, tiene otro para guardar toallas, otra cosa aquí para guardar toallas, muy bonito, muy espectacular, este baño, tiene aquí otro clóset, aquí hay otro clóset, tiene dos clósetes, uno para el hombre, otro para la mujer, el de la mujer es mucho más grande, que el del hombre, en realidad se ha recondicionado, esta es la pieza principal, aquí vamos a la cocina, sala, comedor, alcoba, esta es la, 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 la cerrada, que puede ser una piscina, aquí vamos para la, esta es la entrada principal, digamos, ya vimos la pieza principal, aquí vimos la, la segunda pieza, con su clóset, esta pieza, y con su, y con su ventilador, esta pieza tiene, salida del segundo baño, es un baño, baño comunal, aquí usted, el segundo baño, con todo, muy bonito, con la ducha, con el sanitario, y con clóset, y este baño, sirve como baño social, o sirve también como baño principal, con otra pieza, y esta es la tercera pieza, esta es la tercera pieza, entonces, esta casa tiene tres cuartos, tiene tres baños, y dos baños, tres cuartos, dos baños, dos garajes, están pidiendo 195 mil dólares, la podemos conseguir financiada, eh, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, cuatro cuarenta, cuarenta y uno, se los hace, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y siete, la casa de sus sueños, la casa de su familia, estas casas, nosotros le conseguimos, una piso de inscripción, el único compromiso es unyo, eh, suministrarnos toda la información, para nosotros tratar de conseguir el préstamo, a treinta años, entonces, por esta casa queda pagando, trescientos y cuatrocientos, eh, incluidos los taxos y los segundos, es una casa espectacular, miren la pieza principal, esta es la pieza principal, con el baño principal, un baño espectacular, el piso es espectacular, miren el piso, miren el piso como es, esta casa es muy nuevecita, es una casa de dos mil seis, una casa que usted, que usted, que usted, que usted, que usted, Gracias. Esta casa es muy bonita, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene piscinas, una piscina espectacular, muy bonita, casi nueva, tiene un cuarto de acre, tiene tres cuartos más un den, o sea que tiene casi cuatro cuartos, están pidiendo, este es el den, están pidiendo 199 mil dólares por ella, tiene su cocina con todos los dedos domésticos, tiene carpetas nuevecitas en los pisos, tiene todas las lámparas y ventiladores, es una casa muy bonita del 2005, es una casa de 1400 pies cuadrados, o sea con tres baños, tres cuartos más un den y un baño, uno en el cuarto principal y otro en el auxiliar, este es el baño auxiliar, con su bañera, con todas las informaciones, este es el primer cuarto, este es el baño auxiliar, que están usidos con la piel, este es el segundo cuarto, este es el alambre para lavado y secadora, tiene alarma, tiene alarma de fuego y humo y tiene alarma con el chiquí, este es el alambre, actualmente tiene piscina, en un cuarto de acre de tierra, esta es la parte de atrás de la piscina, esta es la piscina completamente cerrada, con todos equipos de aire especiales para la piscina, 199 mil dólares, llamarás eso a la millo, esta casa es muy barata, es un precio muy barato, por 199 mil dólares con piscina, una casa muy nueva, con tres cuartos, más un den, más dos baños, más dos garajes, esta casa está espectacular, llámenos, 239-645-60-17, 239-440-4104, estamos para ayudarle, estamos para arreglarle, estamos para darle toda la información que la institución necesita, sobre todo para conseguir un préstamo, lo más importante en esta casa es conseguir el préstamo, no es con el préstamo, ya tenemos la casa, todos los baños espectaculares, son caras muy altas, son caras muy nuevas, por eso llámenos, para ayudarles a conseguir, a conseguir esta casa y para poder conseguir el préstamo para comprar esta casa, de la parte de atrás de la casa con la piscina, con todos los equipos de piscina para el mantenimiento de la piscina, Crión Jaramillo, 239-645-60-17, 239-440-4104, ya hemos 15 años vendiendo casas, hemos vendido cualquier cantidad de casas, somos expertos en conseguir el préstamo, somos expertos en calificarlo para que consiga el préstamo, ¿qué necesita para comprar una casa? no necesitan, no están vivos y ganan, no más, si usted es ciudadano residente, usted tiene que tener casa ya, porque tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza, hágame caso a mí, llame y yo ayudo a conseguir su casa, si usted quiere comprar, tiene casa en Miami, quiere comprar otra casa, también le puedo ayudar a conseguir la casa con un preto, y si usted es primer comprador, también le ayuda, o si usted es una persona extranjera, también puede comprar esta casa, con un préstamo, o sea, para cualquiera de los motivos nosotros le podemos ayudar a un préstamo, muchas gracias. La casa es una casa muy grande, 1700 pies cuadrados, de tres cuartos, dos baños, dos garantes, es una casa del 2003, es una casa muy nueva, tiene la cocina muy espectacular, con todo el trométrico que está en el skin, que es un remodelero, el trométrico que existe, tiene una ley completamente cerrada, tiene el piso de cerámica, se puede dar amoblado sin amoblar, esta es la salida de la ley, esta es la sala comedor cocina, esta casa tiene tres cuartos más un den, porque es un den, o una oficina, son tres cuartos más una oficina, esta es la sala comedor, se ve la otra pieza, se ve la otra pieza adicional, se ve la otra pieza adicional, se le llama den, porque no tiene clóset, cuando no tiene clóset se dice que es un den, porque es una oficina, pero una casa obviamente con cuatro cuartos, tres cuartos más el den, que son cuatro cuartos, pero el americano, este es el den, tiene piso de cerámica en la zona comunal, tiene capeta en los cuartos, una capeta muy nueva, este es el cuarto principal, tiene dos veintidós clósetes, un clóset del hombre y un clóset de la mujer, este es el baño principal, la pieza principal, tiene bañera, tiene ducha, este es el cuarto auxiliar, el baño auxiliar, o sea, tiene dos baños, uno es el principal y otro es el comunal, esta es la otra pieza, la tercera pieza, esta es la nai, completamente cerrada, como esquitero, tiene un cuarto de acro, usted puede hacer una piscina, esta es la londry, lavadora y secadora, y un cuarto de pozo, esta casa es espectacular, llame a Sergio Jaramillo, es una casa de mil setecientos pies cuadrados, casi dos mil, dos mil doscientos, ya de mil setecientos pies cuadrados, bajo aire, pero casi dos mil cuatrocientos o mil quinientos de área total, es una casa supremamente grande, de las casas más grandes que vendemos nosotros, llámenos, para ayudarle a conseguir esta hermosura de casa, nosotros le llevamos a conseguir el setecientos, cual es la casa importante, no es la casa, lo importante es conseguir la plata, con la plata tiene la casa, con la casa no tiene el dinero, primero el dinero, segundo el dinero, para comprar una casa el 99% es dinero, y el 1% es buscar la casa, por eso, ya nosotros le llevamos a buscar la casa, de su dueño, la casa de su familia, pero tiene que calificar para el presto, de todas maneras, esta es una casa muy bonita, muy espectacular, es una casa, que la venden amoblada o sin amoblar, como usted la ve, la venden amoblada o sin amoblar, por eso podemos conversar, podemos conseguir el préstamo, tiene moldina, tiene moldina que está en la parte de arriba, en la parte principal que no tiene moldina, los baños son con cerámica, este es el baño auxiliar, y la parte de atrás, Tener casa no es riqueza, que no tenerla si es mucha pobreza, muchas gracias. Gracias. Esta casa es una casa muy bonita, aquí tenemos la Londres, aquí tenemos la NAY, aquí está al lado de un lago, es una universidad cerrada, aquí tenemos la NAY cerrada, que tiene una vista espectacular, tiene su ventilador en el techo, aquí vemos la casa, esta casa se puede negociar con todos los muebles incluidos, esta casa tiene tres cuartos y dos baños y medio, aquí tenemos la cocina del primer piso, aquí tenemos la cocina comedor, aquí tenemos la laundry, aquí tenemos otro comedorcito auxiliar, este es el primer piso, aquí tenemos el baño auxiliar, o medio baño, este es el medio baño que está dentro del piso, hay medio baño en el primer piso, y hay dos baños arriba, en la primera vez un piso, uno es el baño principal, y el otro es el baño auxiliar. esta casa es una casa que está pidiendo 199 mil dólares por ella, la puede conseguir con un préstamo, esta casa usted la puede conseguir con un préstamo, aquí vamos a la piso principal, esta es la puerta de entrada, de la casa, aquí tenemos la puerta de entrada de la casa, esta es la puerta para el garaje, y aquí se ve el primer piso de la casa, este es el primer piso de la casa, se ve aquí el primer piso, la parte de abajo de la casa, y ahora vamos a subir al segundo piso, vamos a subir al segundo piso de la casa, aquí tenemos una cosa para guardar, o sea, es como una especie de cloro, vamos para la parte de arriba, aquí lo vemos en la parte de arriba de la casa, aquí estamos subiendo la parte de arriba de la casa, ya estamos en la parte de arriba de la casa, entonces aquí en la casa tenemos una especie de, para el computador, un escritorio para el computador, tiene todo, carpeta de entrada, aquí tenemos la, la primera, estos son unos cloros, aquí tenemos la pieza, la primera pieza, tiene ventilador, tiene aire acondicionado, esta es la pieza principal, porque aquí está el baño, esta es la pieza principal con el baño principal, este es el baño principal, tiene los sanitarios, tiene los dos clores, tiene los dos clores gigantesques, tiene un cloreo, esta es la ducha, en la ducha, y este es el cloreo, y este es sanitario, ya está completamente mental, y este es, otro, otro clóset, otro clóset, y esta es la ducha, esta es la pieza principal, y este es el baño, y en otros clóset aquí afuera, cada vez que tiene, tiene otra clóset, de veja, esto está en el segundo piso de la casa, todo tiene ventiladores, tiene como ocho ventiladores, sabemos de la pieza principal, aquí vemos el escritorio que es como para el piso de computadora, aquí vemos otro closet, otro closet, tiene como diez closet, aquí vemos la segunda pieza, una pieza auxiliar, con su closet, es un closet que puede entrar caminando, un closet espectacular, todas las piezas tienen ventiladores, tenemos los ventiladores con las luces, esta casa se puede dar a la modulada o sin la modulada, este es el baño auxiliar, el baño de las visitas, es el segundo, tiene un baño de medio, un baño abajo y otro baño arriba, con todo, con la ducha, con el sanitario y con todo, y esta es la tercera pieza, o pieza auxiliar con su ventilador y con su closet, con todo completo, esta casa está pidiendo doscientos noventa y nueve, es una casa grande, es una casa de dos niveles, es una casa que también es doscientos noventa y nueve, una casa espectacularmente bonita, esta es la cisa principal, llamé a Sergio para mí, yo, dos, treinta y nueve, cuatro, cuarenta, cuarenta y nueve, cuatro, cuarenta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y nueve. ¡Suscríbete al canal! Y ¡Felu ¡Felu Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.